Hola que tal gente, mi nombre es Antonio López, líder de las artes tributarios y en esta oportunidad los invitamos este 18 de marzo al segundo entrenamiento masivo. Con la finalidad de formar este deporte, además de compartir experiencias, sin nada más que decir gente, los esperamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.